Hola queridos amigos de Entre Puntos. Amigos, hoy Bill Wall nos trae un invitado muy especial para hablar de economía. Analizaremos las perspectivas económicas, bueno la economía mundial y por supuesto la dominicana para este año 2023. ¿Qué cambia en este mundo económico? ¿Qué se espera en los precios de los commodities en general, el petróleo, granos, alimentos? ¿Se controlará la inflación con las subidas de las tasas de interés que hasta ahora tenemos o continuarán en el alza? Hemos visto que hemos estado consecuentemente subiendo con Estados Unidos. La moneda de nosotros también, el peso si seguirá o no apreciándose. He oído comentarios de que va a seguir apreciándose. Y otros me dicen que no, que ya la depreciación normal que hemos venido viendo se producirá. Vamos a recibir hoy al economista Leonardo Perozo, como dije, invitado de Bill Wall. Es un contertulio habitués en este programa. Bill, bienvenido y gracias por el invitado a Leonardo Perozo, economista, brillante, analista de temas económicos. Bienvenidos ambos. Gracias. Gracias. Tú habías venido hace mucho tiempo al programa, Leonardo. Sí, yo estuve, compartí algunas sesiones con Bill hace algún tiempo. Bueno, el año pasado. El año pasado. Y luego, para final de año, Bill se marcha. O sea, yo también generalmente tengo compromisos fuera de plaza, de ultramar y en esos periodos estoy fuera. Y Bill te quiere conquistar para que seas como él. No tanto como él, porque entonces se pondría celoso. No, perdón, no. Yo creo que ya el mundo conmigo ya se ha dado cuenta como la pandemia que vale uno y déjalo ahí. Mejor que yo, definitivamente. Déjalo ahí. Bueno, tenemos muchos temas. Bill me ha dicho que quiere hablar principalmente de inflación. Inflación, tasas de interés. Entonces, ¿qué nos dices tú, Leonardo, acompañado por Bill, llevaremos esta entrevista, de qué se espera para este año 2023? Bueno, a nivel internacional, las perspectivas sobre la economía mundial, vemos que en la Unión Europea se habla de continuar con la tendencia alcista de las tasas. Pues a diferencia de lo que hemos visto en el reporte más reciente del Banco Central, y ahí luego entraremos, pues la escalada inflacionaria sigue tanto en la Unión Europea como en los Estados Unidos. De tal suerte que tanto para la reunión del Banco Central Europeo como la reunión próxima, ahora en este mes, de la Reserva Federal, en virtud del calentamiento de la economía, por encima, digamos, de las expectativas, lo que se espera es que haya un incremento, en el caso de la Reserva Federal, inicialmente se hablaba de un cuarto de punto, 25 puntos básicos, ahora se está planteando un incremento de las tasas de referencia en torno a 50 puntos básicos, y es el dato que también se maneja para la economía europea, recordando que tanto el Banco Central Europeo como la Reserva Federal se rigen bajo el esquema de metas de inflación, inflation target, y la inflación está muy por encima de ese 2%, más o menos 1, que tienen como pilar tanto el Banco Central Europeo como la Reserva Federal. En el caso dominicano acabamos de ver cómo la inflación interanual está en 640, es decir, que de alguna manera viene descendiendo y buscando convergencia hacia el rango meta, pero hay un dato que llama nuestra atención y es que por primera vez en mucho tiempo vemos cómo la inflación subyacente, que es 638, está muy cerca, muy pegada a la inflación interanual que es de 640, si bien es cierto que efectivamente el Banco Central, mediante unos 10 incrementos a la tasa de referencia, es decir, una política sostenida, una política monetaria sostenidamente contractiva o restrictiva, ha logrado contener la inflación, pero no es menos cierto que hay un frenazo de la economía en el mes de febrero. Si desglosamos el informe más reciente sobre la inflación, pues vemos la flexión a la baja del sector construcción, de ahí de alguna manera que las autoridades del Banco Central inyectan esos 21 mil millones de pesos con cargo al encaje legal dirigidos a dinamizar, a estimular el crecimiento, el dinamismo, valga la redundancia, del sector construcción. Quería hacer alguna precisión, alguna acotación sobre este tema de la inflación interanual y la inflación subyacente. Si nosotros vemos los componentes de la canasta básica, tanto en la Unión Europea como en los Estados Unidos, es cerca de 200 puntos básicos la diferencia en promedio entre la inflación subyacente y la inflación, la inflación interanual. En nuestro caso están muy pegadas y esto de alguna manera obedece a la política de subsidios que ha mantenido el gobierno dominicano focalizados en aquellas partidas que están en el básquet, en la canasta de la inflación que son más volátiles, como es el precio de los combustibles, gas natural, el precio del petróleo, en fin. Sin embargo, también vemos que en el entorno, en los mercados internacionales, el gas ha vuelto sobre las medias del año 2021. Quizás las expectativas de crecimiento de la economía china en algún momento se frenaron, pero también ahí hay una reactivación. Esto era inicialmente como quería abordar tu pregunta. Y va a seguir creciendo. La economía china ya finalmente saldrá de la pandemia, de estos cierres, y esto va a seguir provocando, Bill, esta subida de los precios de los commodities, que era lo que lo tenía, vamos a decir, rezagado. Sí, hay un elemento que hay que conseguir, que precisamente los combustibles se han sostenido porque Rusia ha estado vendiendo muy por debajo del mercado, a 50 dólares el barril, pero de todas maneras, aprovechando esa circunstancia, tanto la India como China, han estado comprando lo que no, o dejó de comprar, mejor dicho, los europeos. Esto ha mantenido el precio a un nivel tal vez por encima de lo que la situación económica per se exige. Ahora, eso sí, evidentemente, cuando empieza a funcionar ya toda la máquina, la economía china, sí. También aquí hay que anotar una cosa, que así como por un lado tenemos la construcción que se ha dependido muchísimo, que ha bajado, hay un elemento que es interesante, el sector financiero ha subido, pero el sector financiero ha subido porque las tasas de interés han subido. Por consiguiente, las operaciones y los beneficios de la banca han sido más elevados. La contribución recientemente al PIB, pues sí, lo marca, pero hay sectores fundamentales de la economía que todavía realmente no está funcionando. A mediado plazo, lo que dijo Leonardo, totalmente de acuerdo, las tasas de interés en Estados Unidos van a aumentar. La curva de interés ahora mismo, por ejemplo, que es interesante, de los bonos del Tesoro Americano a dos años, están en 5%, lo cual indica lo mismo que también dijo Leonardo, que van a subir las tasas. En Estados Unidos, un 25, 25, no me sorprendería que llegara a 5,50 y hasta posiblemente un 6, que sería ya muy extremo, pero no deja de caer. Una diferencia que también marca la situación de Estados Unidos, la cual dependemos muchísimo nosotros, que la tasa de referencia de Estados Unidos, que ahora mismo sabemos que está en 4,75, 4,50, 4,75, en la tasa de referencia, los bonos del Tesoro, el rendimiento anda algo así por debajo del 4, 3,90. Aquí, por el contrario, la tasa de referencia es 8,50, que la tiene anclado el Banco Central y los bonos como emisor del mismo Banco Central andan por 12 o 13% a 2 y 3 años. Otro elemento también interesante, que fue que los bonos que emitió República Dominicana recientemente en el mercado americano de 8 años al 7,05, si mal no recuerdo, por ciento a 8 años, y después emitió una partida de peso indexado. Y esa partida de peso indexado a 10 años se pagó sobre el 13. Hay una diferencia de un 6% entre, quitemos los dos años de 8 a 10, porque realmente en esos factores no incide mucho. Pero fíjate que una diferencia de un 6%. Y ahí entra más, aunque el riesgo país está incluido, la emisión es en dólares, lo que está incluido ahí es la variable o la expectativa de variación de la tasa del peso, la tasa cambiaria, de que se supone que en ese año, en esa diferencia de aquí a 10 años, que lo más probable es que haya una diferencia de un 6%, se supone, entre la moneda, o sea, que suba, que se deprecie el peso un 6% más de lo que está depreciado ahora. Y si no pasa, entonces sería una ganancia, porque yo he oído a algunos economistas que están apostando a la apreciación este año del peso, cosa que yo creía que iba a ser lo contrario, porque ya eso lo vimos en el año pasado. No lo veo, no lo veo que se apuesta a la apreciación del peso. Yo tampoco. ¿Qué crees tú, Leo? Pero yo no, honestamente no veo, en virtud de las condiciones del entorno macroeconómico y las perspectivas, la situación de nuestros principales socios comerciales, yo no veo cómo se aprecia el peso, porque tenemos emisiones en curso para poder sostener, pero además otro factor que estamos viendo a nivel de la economía financiera es que como precisaba Bill, hay un spread de 600 puntos básicos entre las emisiones del tesoro, es decir, del Ministerio de Hacienda, y las emisiones que han cortado en torno a 17 de Banco Central, que son las que van al mercado local. Entonces, no necesariamente, aunque sí, sea la expectativa de depreciación, pero es lo que está pesando, es que tenemos dos emisores soberanos, y esto es sui generis. En la generalidad de los casos, el Ministerio de Hacienda, que es el emisor soberano en todos los países, que cuenta con el aval soberano, pero también implícitamente las notas y las letras del Banco Central tienen aval soberano, entonces el spread es muy marcado, y esto de alguna manera tiene que ver con la deuda, con la deuda acumulada tanto en Banco Central como en el Ministerio de Hacienda, que va creciendo. No vemos el espacio para que el peso se aprecie más este año. Y en el Banco Central está el rollover, ¿no? Claro, claro, hay que volver a reinvertir, y son altas tasas. Mira, si tú analizas la situación del peso, fue conyuntural, ¿no? Salimos al mercado adecuadamente al comienzo del COVID, que lo hablamos en un programa, y evidentemente se aprovecharon después las tasas bajas de interés para tener una reserva en dólares. Eso estuvo muy bien, y luego se ajustó para el elemento de inflación de apreciar el peso y, evidentemente, favorecer algo las importaciones, que junto con el subsidio a los combustibles, a la energía eléctrica y demás, pues tuvimos una posición, digamos, cómoda para enfrentarnos a lo que viene. Pero no es sostenible. Sencillamente, si los Estados Unidos, como se prevé, sube la tasa de interés a los niveles que se anticipan, es evidente que viene una recesión en los Estados Unidos. De la forma que la Unión Europea o los europeos también están respondiendo a esa política, porque en Francia, por ejemplo, si mal no recuerdo, la inflación el mes pasado, en términos anuales, pasaba al 8%. En Gran Bretaña pasaba al 8%. En Estados Unidos, como dijo Leonardo, es similar aquí. Canadá está por el mismo nivel que Estados Unidos. Es decir, si sumen las tasas de interés, es evidente que el aterrizaje de salir del elemento inflacionario para volver a la normalidad y poder llegar a los índices de inflación, que esas economías, tanto norteamericana como europea, que andan por el 2% y nosotros bajarlo en 4%, pues no va a ser difícil y nos va a afectar el sector importación. No sabemos hasta qué punto nos puede afectar el sector del turismo, si se elevan mucho más las tasas. Y luego queda la incógnita, la guerra Ucrania con Rusia, que evidentemente se perfila también a más largo plazo. No hemos beneficiado en el inmediatismo al hecho de que el invierno en Europa fue mucho más benigno que se anticipaba. Por consiguiente, se manejó bastante bien. Digo, se manejó porque ya estamos próximamente entrando en primavera. Se ha manejado bastante bien, pero de todas maneras, hay un índice de inflación elevado. Es decir, hay mucha incertidumbre y por consiguiente, yo no veo como ante ese panorama nosotros podemos hablar de, no solamente apreciar, sino sostener la apreciación que mantenemos en estos momentos. Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, cuando he escuchado estas afirmaciones de economistas que son muy buenos, me he asombrado. Hay que ver también cómo nos va a afectar esta recesión en Estados Unidos, que todavía no está en recesión. Estados Unidos ahora mismo está bastante bien, pero podría pasar, como bien dice Bill, con la apreciación de la tasa. Nos vamos a ir a la pausa y continuamos con este análisis viendo cuáles son las repercusiones de las economías de Estados Unidos, de la Unión Europea y la guerra Ucrania-Rusia. Volvemos enseguida. Señores, vivimos en un mundo totalmente interconectado. Las economías son redes y lo vimos muy bien en la pandemia, ahora con las consecuencias de la guerra Ucrania-Rusia. Todo lo que pasa en el mundo lo sentimos aquí, en la República Dominicana. Se habla también de que podemos tener consecuencias positivas, que esto de las costas cercanas, o sea, podemos traer aquello del hub del Caribe, que pudiéramos convertirnos, así como éramos en la época, vamos a decir, de la colonia, que todo partía de aquí. Pues repetir esto no es tan sencillo, son cosas que tomarían muchos años y también tendríamos que tener unas legislaciones muy adecuadas para que esto podría pasar. Leonardo, Bill, ¿hasta qué punto nosotros podríamos aprovechar esta ocasión para atraer inversión extranjera con cierta estabilidad política y económica que hemos exhibido durante muchos años? Y cuáles son las expectativas de recesión en la República Dominicana por derrame de las contracciones que pudiesen pasar y están pasando en Europa. También cómo hacer sostenible lo que tenemos en cuanto a lo que hablábamos en el segmento pasado, de que tenemos un reenganche de unos bonos que hemos heredado desde hace años y no se ha logrado un plan de irlo desmontando. Y esto es algo que pesa mucho. ¿Cuál es la perspectiva? Bueno, efectivamente, desde la perspectiva del Banco Central, comentábamos que tenemos curva invertida. La curva de rendimientos, como lo es en Estados Unidos, y vuelvo de nuevo al caso de los Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, originador de inversión extranjera y demás. En la teoría económica y de los mercados, cuando vemos curva invertida, curva invertida es sinónimo o es una señal recesiva, es una señal de recesión. Esto no lo hemos visto porque el crecimiento de la economía ha reaccionado y se ha revisado al alza, pero esto en contraposición nos genera inflación. Pero hay espacio todavía para nuevos aumentos de las tasas de referencia. Porque la inflación siempre es buena si es controlada. No, la inflación cuando es una consecuencia del crecimiento no es que es buena, es que cuando la economía crece por encima del potencial, en términos de su producto interno bruto, es normal que se genere inflación por el aumento de la demanda con respecto a la oferta que siempre se planifica en un ciclo precedente desde la perspectiva empresarial. Entonces, la inflación nunca es buena porque erosiona el poder adquisitivo, sobre todo en la base de la pirámide socioeconómica. Y en este sentido, pues, vemos de alguna manera saludable la política encausada del Banco Central, la política monetaria, para preservar el poder adquisitivo. Y el gobierno ha venido en apoyo de la autoridad monetaria en este sentido, y de la base de la pirámide socioeconómica en términos de mantenimiento del consumo, sobre todo después del efecto inflacionario que generó la pandemia por los estímulos monetarios. Y aquí voy de nuevo. Hablaste sobre la posibilidad de convertirnos en un hub de atracción de inversión extranjera en el Caribe. Y eso se ha planteado. Todo esto pasa, bueno, nosotros tenemos antes que todo una economía estable, y que por muchos años ha sido puntera en términos de crecimiento económico y inflación relativamente contenida hasta el desbordamiento. Y esto, de alguna manera, nos favorece los indicadores de estabilidad macroeconómica. Pero esto debe venir acompañado de una serie de políticas fiscales, de incentivos fiscales en zonas deprimidas para atraer la inversión extranjera. Hay una ley que es renovada, de desarrollo fronterizo. Vemos también que, de alguna manera, los organismos estatales, gubernamentales, de promoción de inversiones y exportaciones participan activamente en las ferias. Pero, por otro lado, necesitamos educación, educación especializada. Y que el mundo sepa que nosotros no somos una fuente de maquila, de obra de bajo costo. Las zonas francas han mejorado, tanto en lo que se hace como en cantidad. Sí, en términos de volumen de exportación, las zonas francas han mejorado. Y en términos de especialización, medical devices y demás. Pero nosotros tenemos, por ejemplo, el ITLA y otros. Deberían fomentarse, debería estimularse más este tipo de organizaciones, organizaciones, de escuelas de especialización, de escuelas de tecnología y hacerse extensivo a través de una suerte de programa piloto en toda la geografía nacional y que esto vaya con la planificación estratégica de lo que queremos. Aunque existe el Infotep, no le llega a lo que es el ITLA. Objetivos de desarrollo que hoy son sostenibles. Entonces, independientemente de la posición geográfica, hace falta acuerdos. Y aparte de los acuerdos, hace falta que el marco regulatorio, el marco jurídico, desde la perspectiva fiscal, pues, incentive la atracción de la inversión extranjera. Y que pueda ser sostenible con mano de obra local especializada. Ahí sí hay agregación de valor. Hasta que esto no suceda, solamente estamos apostando a salarios, a empleo. Y no wages, bajo salarios. Sí, bajo salarios. De hecho, estos proyectos que ha lanzado el presidente, no sé si tengamos, que están en carpeta, vamos a decir, no sé si tengamos la mano de obra adecuada para trabajar, a veces en la zona fronteriza, que sí que es muy necesario, porque los trabajos allí son muy escasos. Pero a mí me preocupa un poco la capacidad de la población en cuanto a poder enfrentar estos proyectos con mano de obra dominicana. Mira, lo que dice Leonardo es totalmente una realidad. Pero yo creo que le estamos dando mucho énfasis al llamado nearshoring. Nosotros no podemos competir con México. Si vamos a hablar de nearshoring, Estados Unidos tiene dos nearshoring. Tiene Canadá, que lo viene de mucho tiempo al norte, y es un país que tiene muchísimos recursos naturales, que son 4.8 a 5 millones de barriles de petróleo que produce diario, para decir uno de ellos, pero en madera, en fin, muchísimos productos que la economía americana depende. Mira, por ejemplo, ahora en México, como Elon Musk está invirtiendo. Y en México lo tiene la frontera, entonces eso para mí es nearshoring. Y además México tiene 125 millones de habitantes, produce petróleo, que es esencial, tiene otros minerales, O sea que tiene un consumo interno enorme. Litio que nosotros no tenemos. Es decir que nearshoring para nosotros es nearshoring hasta un punto. ¿Qué es lo que hace el país atractivo? Indudablemente en el Caribe, en la zona nuestra, Centroamérica y Sudamérica, la situación económica y política es muy inestable. Aquí realmente el país que debía predominar es Cuba, por su tamaño, por su tradición, pero sabemos que ahí es donde... O sea, nosotros ahora mismo nos destacamos, atraemos el turismo, la estabilidad política definitivamente, eso se destaca en el núcleo de Latinoamérica, y tenemos esa facilidad. Ahora, un elemento es no pensar en nearshoring para nosotros mejorar. Es que es necesario que nosotros podamos mecanizar el campo por varios motivos. Uno de ellos es para poder continuar exportando lo que estamos exportando y no depender de una mano de obra barata que no nos da la capacidad de producción a los niveles que se requiere. O sea, no impactamos en ningún mercado realmente. Eso es lo primero. Diversificamos las exportaciones, pero no somos de referencia, digamos, para precios, para determinar el mercado. Entonces necesitamos eso. Por otro lado está el aspecto político, que se toca mucho, que es la mano de obra que mantiene el sector agrícola, es una mano de obra que viene de Haití mayormente ilegal. Eso nos abre la puerta a aquellos que quieran hablar de nosotros de mala manera afuera, porque le abrimos las puertas a que diga las condiciones de trabajo, etcétera, etcétera, que lo tiene también el dominicano en ese sector. Pero bueno, se presta todo eso a la geopolítica. Quiere decir que tenemos que adecuar eso. Lo que dijo Leonardo en un mundo digital que se aplica, porque ya hoy la misma zona franca no es una mano de obra intensiva, no podemos competir con Haití. En cuanto a costo de mano de obra, la situación de Haití nos favorece, nosotros no queremos aceptarlo, pero nos favorece porque empresas, como sabemos que hay empresas en Haití... O sea, les favorece a los empresarios. Bueno, pero nos favorece a nosotros en términos generales porque la situación en Haití no le da la seguridad a las inversiones para manejar un parque industrial. La mano de obra sí, porque van a pagar mucho menos que nosotros, pero también la capacidad productiva es muy inferior a la nuestra. Pero por otro lado hay una inseguridad que rechazan de pleno Haití. Por eso también a nosotros nos da cierto beneficio. Pero eso no es sostenible, ni debemos depender de eso exclusivamente. Haití sigue siendo y seguirá siendo un mercado idóneo para nosotros precisamente por la cercanía. Porque nosotros le exportamos más de mil millones de dólares que se reconoce en un mercado informal, es decir, que posiblemente sea mucho más. Y nosotros debemos de pensar entonces que la situación mejora en Haití, esa demanda de aquí va a ser superior, porque para Haití llegar a tener el volumen de producción nacional que sostenga la base de su economía, aunque sea lo mínimo, va a pasar mucho tiempo. Y qué país puede hacerlo con mayor facilidad, menor costo, nosotros. Es decir, tenemos que enfocar también las cosas, pero se requiere hoy, hoy por hoy, una mano de obra, y en esto yo estoy completamente de acuerdo con Leonardo, una mano de obra mucho más capacitada que la que tenemos. Y de hecho tenemos jóvenes bien preparados, muy bien preparados, que se van a otros países. Hay fuga de cerebros por la falta de oportunidades. Cuando apuntaba al tema tecnológico, es porque precisamente los jóvenes egresados de nuestras carreras de tecnología, por ejemplo, ahí Valga la Cuña, el INTEQ tiene una tasa de empleabilidad superior al 96%, y es puntero en las ingenierías. Muchos de los egresados de ingeniería de software, sistemas, pues compiten en Silicon Valley, y por ahí están las estadísticas. Entonces, más que apostar efectivamente al near-shoring, y entiendo la aseveración débil, es que hay una corriente de economistas locales que tomando los documentos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, han puesto de moda este near-shoring. Yo pienso que con la mayor explotación de la tecnología, de los recursos tecnológicos, de los skills de nuestros estudiantes y egresados, pues no necesitamos ese near-shoring. Ahora bien, a nivel continental, no podemos competir, como bien tú señalabas, con México, y mucho menos en turismo, donde México es altamente especializado. Tiene mucho más que ofrecer, porque además nosotros, si tú te fijas, en la zona colonial hay muchos empresarios haitianos, esto está registrado como inversión extranjera, que están invirtiendo. Entonces, nosotros deberíamos revitalizar ese patrimonio cultural. No, es que nosotros no explotamos nuestro patrimonio cultural por las primicias que tenemos como deberíamos. La ciudad primada de América. Claro, de eso no lo explotamos, se está comenzando a hacer, pero nos falta mucho. Pero yo pienso que vivimos de espaldas a eso. Sí, near-shoringville, pero a nivel local, y efectivamente, en términos de producción agropecuaria, con las islas. Eso, con las islas, con el Caribe. Con Trinidad y Tobago, con Jamaica, o sea, suplirle... Por eso, de distribución. Producción agropecuaria, agropecuaria, más bien exportación de rubros agropecuarios, ya que ellos también tienen aislas con alto consumo y fuentes de turismo, y no tienen esa producción. Entonces, quizás es revisar el marco de todos nuestros esquemas de acuerdos de comercio multilaterales y las relaciones bilaterales en el marco de la cuenca de la iniciativa de la cuenca del Caribe. Estas negociaciones toman años, además. Pero vamos a invertir, hablando de ustedes, se me ocurre algo, vamos a invertir este enfoque del near-shoring. ¿De dónde viene aquí, quitando la parte norteamericana, que también el turismo, evidentemente, viene en donde esto? Nosotros viene muchísimo turismo de Europa. Sí. O sea, que es todo lo contrario al near-shoring, porque el turismo near-shoring para lo europeo debe de ser Italia, que lo es, y puede ser España, y puede ser Egipto, que también lo es, y puede ser Marruecos, que también lo es. Entonces, ¿están dispuestos a pagar mucho más en cruzar Atlántico 8 o 10 horas para venir aquí por las playas, por la novedad? De hecho, el turismo se está explotando mucho ese concepto de ir lo más lejos posible a buscar lo más diferente. Pero tú ves, ahí se derrota el hecho de near-shoring, ¿verdad? Sí, correcto. Porque el costo de vuelo con un combustible elevado, ¿por qué? Porque gusta, porque el trato que reciben, por lo que ofrecemos, ¿verdad? Entonces, vamos hacia China. Nosotros importamos muchísimo de China. ¿Dónde está el near-shoring? Y además, si lo que estamos buscando, como algunos alegan, de que los chinos, con los problemas de Estados Unidos, vengan a fabricar aquí, es ridículo porque eso es triangulación. Y en los tratados que tenemos de libre comercio y el mundo, los americanos no son bobos y van a saber que no le van a comprar artículos chinos si lo fabrican en China, pero lo van a cobrar si lo fabrican aquí, lo van a dejar entrar. O sea, seamos realistas en esto. Y no es que el proceso le quite mérito al país. Lo que yo creo que el énfasis de lo que estamos hablando aquí es buscar precisamente en un FODA cuál es nuestra fuerza y basarnos en esa fuerza y para ello corregir la deficiencia que nos impida lograr el máximo del potencial que tenemos. Es decir, en vez de medirnos en qué estamos mejor hoy que estábamos ayer y que nuestra educación es mejor que posiblemente cuando llegamos los españoles con los taínos, sino dónde deberíamos estar si estamos realmente aprovechando la estabilidad política, básicamente la estabilidad social, aunque tenemos un problema grave con la distribución de la riqueza por la diferencia de los sueldos, que eso también hay que corregir, tenemos problemas como el tránsito, tenemos problemas de educación, tenemos problemas de salud. No es que nos vamos a hundir por eso, porque hay países en el globo que han pasado por toda esa etapa, sino reconocerlo, enfocarlo con una con una intención, la intención es mejorar para obtener un retorno y por eso yo aquí de nuevo repito que cuando hablamos de marca país, dejemos no de hablar de las exportaciones, sino la marca país para mí es el dominicano, el dominicano, eso es lo que nos distingue de cualquier otro país, entonces el dominicano lo aceptan, lo tenemos jugando deporte como ya fútbol, el béisbol en los Estados Unidos, se destacan, baloncesto últimamente, el volibol, en fin, ese es el dominicano, si la marca país es dominicana, nosotros tenemos que no proteger la marca país, sino ampliar su capacidad de atracción, de calidad, entonces buscamos las cualidades que tiene como ser el dominicano y añadirle los componentes de profesionalismo que se requieren al mundo de hoy, sea lo que dijo Leonardo, de la capacidad ya digital y lo demás y también como profesional en el sector servicio, como puede ser la zona franca e igualmente lo tenemos en las cuestiones de turismo y todo, es decir, nosotros vendemos servicios en realidad, eso estamos claros, ese es el enfoque, el turismo que desde la pandemia para acá ha mostrado recuperación y récords, pero de nuevo cada vez más vemos en nuestros polos turísticos y esto no es un tema discriminatorio, mano de obra haitiana cada vez más, ahora bien, ¿qué sucede? esta mano de obra haitiana es mano de obra que habla francés y que habla inglés, entonces, ¿por qué no? como decías tú Bill, ¿por qué no apostar también en el sector de los servicios a la especialización de nuestra gente? Señores, estamos hablando de un país, Haití, que está desastrosamente organizado y están hablando francés, bueno, el francés casi lo habla con su idioma y con el creol, pero lo hablan, hablan francés y hablan inglés, entonces, ¿por qué nosotros no podemos tener estos muchachos para esa mano de obra? Mira, tenemos que hacer una cosa y voy a decir algo que no acostumbro a decirlo, pero tenemos una incidencia enorme en el sistema político nacional que se hace muchas cosas por la política, esto viene desde, imagino, la época, bueno, con Trujillo también, se hace mucha política a favor de Reynes, viene esta cuestión, es muy latinoamericano, si nosotros cambiamos ese elemento, si lo tienen los Estados Unidos, cambiamos ese elemento a que se hagan las cosas porque tienen un propósito con un retorno medible de beneficio para todos, entonces, si lo vemos de esa manera y el beneficio obviamente de hacer eso va a tener un premio político, no cabe duda, excepto que en vez de pensar en cuatro años debemos de pensar en que muchas de las inversiones que se han hecho para hasta donde estamos hoy viene de antaño, muchas contropesiones, perdón, pero vienen de hace tiempo, la educación, la cuestión de mejoría de muchas cosas requieren de inversión y tiempo, entonces, tenemos que ir ajustándonos a eso, a que hay cosas que podemos obtener resultados pronto y otras que tardaremos décadas, sin duda, pero tenemos que tener un objetivo en todo lo que se hace, es decir, como el ser humano la familia trabaja con un objetivo para ganar dinero, para comprar una vivienda, para vivir mejor, para ir de viaje, para estudiar, ese tipo de medición, si hacemos eso, que fue lo que hizo Taiwán, lo que ha hecho Corea, lo que ha hecho Japón después de la segunda, lo que hizo Alemania para resurgir después, también que había fondos de Europa, de Estados Unidos, mejor dicho, y todo eso, pero de toda manera el objetivo tiene que ser fundamentalmente ese y ahí está claro, los inversionistas que vengan de fuera van a ver un plan donde estamos comprometidos que le va a asegurar o cuando menos hasta cierto punto digamos garantizar si queremos el retorno que ellos buscan en un ambiente como tenemos de seguridad política y social, mientras tengamos eso que es lo que se mide cuando se va a hacer una inversión en cualquier plan, entonces estamos claros tenemos que hacer un cambio y hay elementos que requieren esfuerzo no cabe duda o sea que hablar de lo que estamos hablando es sencillamente con el objetivo evidentemente de que analizamos las cosas y decimos estamos bien pero debíamos estar debíamos estar mucho mejor mucho mejor hay muy buena hay muy buena percepción entre los entre los extranjeros que vienen en el mundo diplomático también noto que hay muy buena percepción de nuestro país comparándolo con otros países incluso países tan adelantados como por ejemplo México que tiene tanta producción de como decíamos desde el litio hasta los alimentos muchísimos commodities sin embargo tiene una inseguridad terrible tiene unos cambios políticos muy fuertes también que nosotros no tenemos en nuestro país pero como tú dices nosotros también somos una isla nuestro mercado interno es muy poco nosotros no podemos solamente basarnos en el mercado interno aunque por suerte también tenemos que suplir al turismo que es bastante grande y tenemos Haití que también de hecho es nuestro segundo socio comercial pero bueno pues esa inversión en la educación a pesar del aumento que ha tenido de hecho es el sector que más se le aporta sin embargo hasta ahora no ha habido un resultado claramente positivo se está trabajando se está poco a poco pero no ha habido un resultado claramente positivo estas cosas toman mucho tiempo también esto hay que verlo pero quisiera que en el próximo segmento nosotros habláramos analizáramos un poco por sectores a ver cómo cuáles son los más favorables al momento que vivimos económicamente hablando y a nuestra situación tanto geográfica geopolítica que tiene que ver con la geografía obviamente como social me quisiera y quisiera referirme también al tema de la construcción que lo mencionó Leonardo que es un sector que ha estado creciendo muchísimo en nuestro país lo he hablado con Bill que a veces digo bueno cuidado si tenemos una burbuja de la construcción en nuestro país porque yo veo torres enormes que se hacen con el hecho con la intención de alquilarla para personas que vienen sean de turismo de paso personas a trabajar yo digo bueno pero será cierto que hay este potencial en la economía dominicana y de hecho vimos el incremento del precio de la construcción que tuvo antes de la pandemia durante la pandemia y después de la pandemia se disparó un 40% veo entonces esto también me toma de sorpresa hay mucha gente incluso que compró en planos y tuvo que pagar este incremento de manera que el tema de la construcción es interesante yo creo en nuestro país en la situación que vivimos ahora nos vamos a la pausa y volvemos con este desarrollo bueno Bill Wall y Leonardo Perozo nos acompañan haciendo este análisis económico del devenir de este año así con estos datos que ellos tienen y el tasting de la situación política económica y social yo les pido hacer un análisis corto rápido de los sectores he hablado específicamente del sector de la construcción no sé cuál es tu opinión Leonardo en cuanto a a este boom que ha tenido que a veces pienso yo que pudiera tener algo de burbuja bueno acotar que en el informe más reciente del banco central se resalta la contracción un crecimiento en diciembre de 0.6 es decir muy bajo respecto a los niveles a los que nos tenía acostumbrados la construcción en términos de crecimiento y al cierre de enero ya una contracción de 11.5% en un entorno como tú bien señalabas donde los costos el costo el costo incremental de los materiales con picos de hasta el 40% pero además el rezago de la inversión pública que influye muchísimo respecto a la planificación en términos de ejecución que es una realidad pero además otro factor que a mi juicio es determinante es el costo del dinero el costo del dinero en términos del aumento de inversión y del que va a comprar el aumento de las tasas de interés y atención tenemos otro factor ahí y es que el dinero barato producto de las medidas de la actitud de expansión monetaria se está acabando entonces que sucede que los bancos deben deben implementar su política en atención a su política de reprecios deben ajustar las tasas por el aumento del costo del dinero para poder mantener márgenes positivos y poder seguir operando con la rentabilidad un poco ayudada por el tema de los diferentes instrumentos de deuda que tenemos en el mercado con aval soberano y alto rendimiento pero este es un factor determinante ese el reprecio de las tasas y que impacta en el sector construcción o sea es mejor ponerlo a plazo fijo que meterse en este momento claro porque son los préstamos de mayor plazo entonces es donde el costo se refleja en mayor medida de ahí como decíamos en el segmento anterior que el estímulo fuera de esos 21 mil millones fuera focalizado a este sector y es porque esos números están ahí entonces qué decir en otras realidades en Europa la gente está devolviendo viviendas producto del encarecimiento del costo del dinero y del impacto que tiene en el sector de promoción inmobiliaria de compra de viviendas promoción y compra de viviendas mismo fenómeno lo estamos viendo en Estados Unidos entonces como tú decías la economía está conectada pienso que dados estos números o si esta realidad pues debemos ponerle un poco más de atención al sector inmobiliario ¿y tú no crees que por el exceso de oferta incluso puedan comenzar a bajar un poco estos inmuebles o la inflación y hará que siga subiendo? Evidentemente Mónica Bill aquí hay mucho dinero todavía en circulación que parece que independientemente del costo del dinero en los bancos parece haber dinero a borbotones barato y entonces por eso todavía el sector no ha flexionado pero es cierto que con un encarecimiento del 40% de los nuevos proyectos es un tanto difícil mantener el ritmo que hasta ahora ha mostrado el sector ahora Bill hablemos también de las remesas hay muchos dominicanos en el exterior que durante la pandemia vinieron a comprar inmuebles de hecho los mismos incentivos que se dieron tenemos como dicen casi un país fuera de nuestras costas eso es un elemento que contribuye pero cuando tú hablas de burbuja del sector del sector de construcción o vivienda en el país tenemos sectores o sea sabemos que el sector bajo hay la intención y de este gobierno y gobiernos anteriores de fomentar la vivienda por la escasez de vivienda esa construcción continúa tiene subsidio gubernamental y demás vamos a ver la clase media no cabe duda que con un crecimiento de más del 5% de la economía sostenida va a haber una clase media en incremento esa va aumentando tenemos la clase media baja la clase media media y la clase media alta pero porque porque venimos de abajo o sea que tenemos que ir subiendo pero si tú ves que no hay indicios de burbuja porque continúan digamos de apartamento en la zona fuerte Naco, Piantín y lo que sea que continúan fabricando y yo no veo ninguno de esos edificios abandonado no ha sido abandonado es decir a veces tardan en comienzan y lo dejan por la cuestión del financiamiento pero lo que lo que dijo Leonardo es verdad hay un elemento elevado de circulación que que tenemos una economía con más de un 50% informal y esa economía informal pues obviamente se presta a muchísima entrada de dinero que no está necesariamente controlado por muchísimas vías y esto pues termina donde evidentemente sacan mayor beneficio si tú llegas a República Dominicana y tú dices mira yo veo que esto hace dos años que no vengo aquí una cantidad de edificios y tú dices bueno están vacíos o están llenos están llenos entonces eso significa que la economía está creciendo dejemos que medimos los elementos que conocemos y que el mismo Banco Central mantiene las estadísticas pero sí hay una serie de inversiones y de procedencia del dinero que también le atrae la estabilidad social y la estabilidad política y que por consiguiente no es simplemente las grandes inversiones de grandes empresas sino también de donde venga el dinero donde hay hay controles pero hay la posibilidad de inversión y tener los beneficios que se buscan por ejemplo el caso de Panamá que es un país que ha logrado atraer por ejemplo el segmento de los retirados se habla mucho de que en Panamá hay estabilidad hay crecimiento económico también que los retirados se retiran allí compran apartamentos es un mercado que están haciendo nosotros también pudiéramos apuntar Panamá siempre ha sido así tú vas a Panamá y la ciudad de Panamá o sea Santo Domingo no compara los edificios y tú dices pero esta población la población de Panamá que tiene 5 millones aproximadamente habitantes y tú ves la ciudad de Panamá y ahora sales de ahí y hay muy poco que ver pero la ciudad de Panamá hay una concentración ¿cuál ha sido la ventaja de Panamá? aparte del canal que la moneda es el dólar le llaman balboa lo que yo llamo el milagro monetario del siglo XX que un billete americano allí se llama balboa y cuando sale de ahí el balboa se llama dólar es decir eso durante años y también ha traído mucho capital alguno del cual se ha invertido en Panamá por el sistema bancario abierto que también ya se ha reducido muchísimo los papeles de Panamá en fin pero también ha sido una atracción enorme de capital que llega parte del cual se queda invertido en Panamá así que no 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 partidario de compararnos con puntos específicos no porque son situaciones muy distintas pero te digo la verdad llama la atención no el sector pero si lo vemos del punto de vista que la gente lo ve yo veo un país y veo construyendo y digo esto está progresando indudablemente da un da un por ese lado sí evidentemente uno dice sí el costo vamos a sufrirlo porque para la construcción necesitamos importar porque definitivamente el hecho que tengamos cemento que exportamos de aquí no es suficiente hay muchos componentes que se lleguen y eso es tan costoso que precisamente por lo que decía Leonardo que ha sido afectado el sector totalmente totalmente y minería que me que me podrían decir del sector minero Leonardo que es tan controversial profundo ¿verdad? profundo sí la minería es profunda ¿qué tiempo tengo para la respuesta? porque si no lo dejamos para otro programa sí ahí hay que hay que reflexionar un poco no ha habido repuntos recuperación del sector minero como como se esperaba sin embargo ya sabemos cuáles son de dónde vienen los recursos que aporta el sector minero son fundamentalmente dos empresas por un tema de conflicto reciente no voy a a referir para profundizar ampliar con este con el tema del sector minero cierto es que lo que recibimos de minería respecto a lo que producimos es pírrico y yo pienso que ahí hay oportunidades muchas oportunidades de mejora de renegociación para incrementar los márgenes por otro lado también tenemos los precios internacionales pero mira cuando se invirtió cuando vamos a hablar de body gold que es bandera desde aquí dejemos la falcon por un momento que es níquel el oro cuando 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 body gold por el principio de que eran los 2010 2012 por ahí estaba 600 dólares la onza Troy 800 dólares ahora está en 1820 pero tienen problemas de producción porque realmente requieren una segunda cola que no se aprueba y ya está bajando la producción tenemos que crear un plan yo creo de que vamos a hacer con la minería la minería si tenemos mineral hay que explotarlo porque eso es un beneficio para el país lo que hay que ser prudente como hacerlo ponernos de acuerdo el foda que siempre hacemos pero ahí se ha metido también el hecho político hay habido muchos elementos ahí que desgraciadamente nos ha afectado en pocas palabras en una frase futuro para la República Dominicana las planificación planificación y educación planificación y educación el futuro de la República Dominicana y apostar a que se mantenga la estabilidad a que los proyectos como esta presa de cola se viabilicen con los correctivos ambientales y sociales necesarios pero no podemos detener el crecimiento y la producción por politiquería yo me quedo no me voy tú te quedas por consiguiente estamos bien yo creo que el potencial está ahí el país tiene un potencial enorme pero estoy de acuerdo que tenemos Bill Wall se quedó en la República Dominicana tenemos que mejorar el enfoque para no crearnos problemas porque si no van a surgir presiones de muchos sectores gracias a Leonardo Peroso gracias a Bill Wall por estar aquí compartiendo en entre puntos y generalmente lo estamos haciendo últimamente en contexto gracias y a ustedes amigos por sintonizarnos y será hasta la próxima gracias a Bill Wall por estar aquí ¡Gracias!